¡Muchas gracias! ¡Ay! Ahora vamos que llegando a un instrumento de todos. Vamos tocar ahora alentando. Alentando es el nombre que le da... El título a nuestra maqueta. Es el primer trabajo. Y alentando y alentar. Alienda, cual que no lo sepa. Alienda y respira. Alentando y dar aliento. Alentando y respirando. Y le hicimos ese nombre. Porque tal yendo y con tales cosas. Falta un poco de aire nuevo. Un poquitín de frescura. Y no sobra de vez en cuando dar aliento que tienes al lado. O alentar tú. Que bastante jodida da la cosa. Para poder tirar para adelante. Y sigue con música mejor. Así que con alentando nos despedimos. Y que os preste. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.